¡Ay, Dolor! ¡Música! Te seguiré esperando No te he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con esta linda gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como tú Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo me quise 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 Y que vienes aquí Concursando A ver